Buenas tardes hoy os traigo un vídeo para explicaros el secreto que poca gente conoce bueno no lo explica el propio juego pero es como sacar equipo realmente en el item world que es la forma más sencilla de sacar equipo en el juego porque la tienda mucha gente dice no si subiendo el nivel de la tienda y demás y os va subiendo el rango de los ítems pero eso es una mierda eso no renta mucho mejor gastar los puntos de asamblea al día en el x2 de experiencia y el x2 de oro o sea x2 de loot bueno si queréis más información de eso igual os hago otro vídeo para conseguir equipo en el item world primero pilláis una pieza que más rango podáis hacer os metéis dentro de ella y llegáis hasta la planta 10 aquí antes he grabado esta parte he hecho un run entero pero claro no no voy a hacer que os he empezado a atascar un poco empezado a tenerlo que hacer a mano ya los 8 o 9 los he tenido que hacer a mano ya los niveles porque ya me estaban dando ya pa'l pelo incluso whipe hago varias veces y cuando llegáis al 10 pues la cosa es llegáis hasta el boss si lo que lo mata o si llegáis hasta el boss veis ahí a la derecha que tengo vuestros unos ratios esto es un ítem general que sale en la planta 10 la planta 10 o sea cada 30 plantas o sea la planta 30 la 60 la 90 sale un ítem king que esos tienen un 45% de drop aquí como habéis visto no ha soltado el cofre vale este tenía un 25% de que soltase el cofre el ítem king tendría un 45 y el ítem god que es en la planta 100 de cada ítem tiene un 85 90 luego aparte ese cofre puede ser común raro legendario o va a salir común casi siempre no rayéis de momento eso es cuando lleguéis al rango máximo que es el 40 actualmente ya os podéis rayar a salas legendarios si queréis pero actualmente irá por los comunes y es algo mejor mejor pero no rayéis es simplemente vosotros llegáis a la planta 10 o la 20 o la 30 las que podáis de ese de vuestro rango más que más os cueste pero que lo conseguíais hacer y lo empezáis a hacer hasta llegar a la 10 la 10 matáis al boss no sale el cofre le dais a menú give up volvéis a entrar así hasta que os salga el cofre y ahora y ahora veréis aquí creo que en este run es el que me sale del cofre o sea la cosa es yo por ejemplo lo que hago es guardarme muchas veces me intento guardar el ulti de la etna o sea la habilidad de rango ese de la etna aquí casi pico o sea me he quedado temblando pero porque esto no tenéis que hacer vosotros tan chungo vale veis ahí ha salido el cofre la animación del cofre pues cuando sale el cofre acabáis de matar al resto de adds o sea siempre matar primero al boss si sale el cofre matáis al resto de adds y ya está una vez sale el cofre limpiáis y el cofre pues puede salir alguna armadura o una arma las armaduras tienen mucho más porcentaje de salir que las armas y aquí como podéis ver lo que me sale es un escudo que ahora os enseño como es este es el escudo viejo que tiene 17k de defensa estos de rango 24 son el que más allá tiene 16k pero bueno ahí como podéis ver eso ha sido el vídeo ese es el gran secreto que esconde el item wall para farmear ítems lo mejor es el item wall lo voy a dar de la tienda y eso si queréis más vídeos como este de guías pues dejadme un like podéis comentar ahí de oye pues explícame cómo se hace lo de la experiencia el loot y demás comentario os podéis pedirme lo que queráis me tenéis siempre en twitch abajo en la descripción del vídeo está el link a mi twitch así que nos vemos allí si os queréis pasar y si no en el próximo vídeo chau